Un juez de Estados Unidos dejó en libertad al exgobernador de Córdoba, Alejandro Leónz, condenado por hechos de corrupción. Su abogado aseguró que el exmandatario está dispuesto a seguir colaborando con la justicia siempre y cuando se le brinde protección. Leónz fue el principal testigo de las autoridades en Estados Unidos para revelar el entramado de corrupción en la justicia que involucra al exfiscal Luis Gustavo Moreno. Sin embargo, por un trámite migratorio fue detenido en agosto. No obstante, tras pagar una fianza, el exgobernador recobró su libertad. Él a la fecha no ha presentado ninguna solicitud formal de asilo. El proceso de colaboración de Leónz en Estados Unidos ya culminó y en Colombia tiene pendiente una condena de cinco años de prisión por un millonario desfalco en Córdoba. Se le ha solicitado a las diferentes autoridades, entre ellas al INPEC, que le garantice un lugar de reclusión para que una vez él aclare sus temas migratorios pueda regresar al país y cumplir su pena en condiciones de seguridad. La Fiscalía adelanta dos investigaciones contra Leónz por corrupción.